Bueno, yo creo que con esto lo hacemos, ¿no? Yo lo que veo es que nos falta repetición de algunos tiempos, porque en algunas medidas solamente tenemos uno. Bueno, pero está bien, tampoco necesita mucho material. Piensa que cuanto más llevemos, más peso arrastraremos. Ahí va a deponer pocos y bien puestos. Arnés, arnés, nuestro coutel. Me recibe, me recibe, me he recibido, comandante. Esta es la cima oeste. Voy a poner las gafas que no veo. Por aquí va Panaroma, hace toda esta primera parte de plata, y se va aquí a la izquierda y cruza todos los techos. Y aquí está el largo roto del 8B+, hace todo este recorrido. Aquí acaba el 8B+, y el 8C, que es el tema más difícil, supuestamente, como fue este último techo de aquí. Aquí ya estaría fuera de los techos y quedan dos largos hasta la repita. Siempre es una incertidumbre, ¿no?, intentar culminar un proyecto así. Sabía que se habían roto unos cantos en la sección del 8B+. Mi compañero Dani Moreno, que estuvo el año pasado probándola, y él me advirtió de que se habían roto unos cantos y que él no había podido pasar, ¿no? Entonces, esto complicaba un poco más el proyecto, ¿no? Cuando nos aproximamos a la pared y vi panorama que había estado hacía treinta y pico de años. La verdad es que en aquellos tiempos yo no me había fijado en esos techos, ¿no? Sabía que íbamos a esos techos y cada vez que estaba más cerca de ellos, más impresionantes, me parecía, ¿no? Me parecía imposible de que por ahí se pudiera escalar, ¿no? En aquellos tiempos todo eso era artificial, por lo cual era impensable hacerlo en libre, ¿no? Y ahora estaba allí a cabo de treinta y pico de años y pensar que hoy íbamos a pasar en libre, ¿no? Era algo impensable, algo mágico. La verdad es que desde abajo pensaba que cuando nos lo hiciéramos volando, es que era imposible de realizarlo en libre. Y bueno, la incertidumbre también estaba que había esa tirada, que se habían roto los cantos y íbamos con esa preocupación, ¿no? De si saldría y si por culpa de no pasar esa tirada el proyecto sería el tránsito. ¡Ya vamos, Seru, que no te veo, eh! ¡No! Luego, pues sí, la verdad, ha sido un poco difícil para mí acostumbrarme los primeros días. primero pues saber el riesgo que tiene estas vías y lo tenía que asumir como padre y tenía que relajarme mucho pues claro ves tiradas de clavo a clavo 10 o 15 metros que si te caes es que te revientas porque no te puedes caer con salientes y ves el peligro y esos momentos pues son momentos muy duros para un padre y te tienes que relajar y tienes que saberlo llevar no porque es el camino que él ha decidido y es el que yo pues también le enseñe no yo lo asume de joven y lo asumo de mayor pero claro ver a tu hijo pues poniendo y exponiendo su vida es duro y con cabeza que es temprano fuerza y honor a por ella y